¿Cómo vamos, flaca? Antes de comenzar, tenemos que contarles que hay dos opciones para llegar al parque. La primera es subir desde Victoria hacia el pueblo de Curacautín, y luego en dirección al parque. Es una ruta muy bella y transitada en verano. La segunda opción es subir por el pueblo de Melipeuco, que queda al sur del parque y se debe llegar por Temuco. Esta ruta está abierta prácticamente todo el año y es de muy buena calidad. Nada va a llegar. Lo intentamos. ¿A dónde están parando? Estamos en el Camping Trajenko. El primer Camping que hay desde la entrada del parque. El tío nos avanzó mucho en la camioneta y ahora ya llegamos al inicio del sendero de Sierra Nevada. Así que emprendemos el rumbo. Está muy bonito, los colores maravillosos. Ya empezamos a entrar en calor. Llegamos al mirador con guilleo que está a 800 metros del comienzo del sendero. La flaca se va a sacar un poquito de ropa porque estaba muy abrigada. Mientras yo les voy a mostrar la vista. Ahí está. Lo que hice de fondo es el lago con guilleo. Hola amigos de Viaje por el Sibna. Estamos realizando el sendero Sierra Nevada. El volcán Yaira y el lago con guilleo. Amigos viajeros recuerden que más datos de Viajes por el Sibna. Sí, cae su amor. Ya llegamos al mirador Sierra Nevada. Nos deboramos tres horas con hartas detenciones comiendo, saliendo fotos y es realmente muy bonito. Muy 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 lindo. El lago con guilleo y el volcán Yaira. Y allá atrás probablemente el volcán Villarica. Ya no queda nada para llegar abajo y hemos ido trotando. Fíjense. Hola. Así que vamos picho para el lugar. Ahora vamos a mandarnos un trotecito. ¿Cuánto nos queda? Llegaron un poquito más rápido. Son tres kilómetros así que veamos cuánto nos demoramos. ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Buenos chicos! ¡Buenos chicos! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Si adelante es el borde o la costa del lago con guilleo. Vamos a aprovechar que está súper bonito el día. Entonces ahora vamos a hacer un sendero que se llama Playa Linda. Aquí desde Playa Linda son seis kilómetros a la Braucaria Madre y nueve a la Laguna Cap 3. Nos vamos a jugar la vida porque después vamos a volver a Debo y vamos a tratar de ver la Laguna Escoiris y la Laguna Verde. Tomamos el plan B que fue salir del sendero, llegar hasta donde pasan los autos y justo, justo pasa una camioneta. La familia iba a Curacautín así que nos dejaron acá en el inicio del sendero Los Carpinteros. Llegamos a la Araucaria Madre que tiene mil ochocientos años. ¡Miren qué gigante! ¡Bien, que lindo! ¡Muñadísima! Y ahora vamos bajando el sendero de Los Carpinteros como dato. El sendero de Los Carpinteros lo conforma la Araucaria Madre y el lago Cap 3. ¿Ya? Y son aproximadamente como en total como unas tres horas. Solo de llegada hasta la Laguna Cap 3 y tres horas de bajada. Estoy en lo correcto. ¿Y para la Casa Colón? ¿El primero que llegó acá? Bueno, ya estamos llegando a la Laguna Verde. Unos chiquillos de Santiago nos llevaron desde la Araucaria Madre hasta la Laguna Arcoiris. Paramos a ver la Casa del Colono, paramos a sacar fotos de la Laguna Arcoiris. Y ahora nos dejaron aquí. Así que vamos a la Laguna Verde. Nos queda como un kilómetro para llegar, pero está muy bonito. La Laguna Verde. Muy bonita. Sí. Está cerquita de la carretera donde pasa el auto. Atrás del volcán. Y ya se nos trajeron hasta el camping. Sí. ¿Y se acuerdan que salimos viendo el amanecer? Bueno, ahora llegamos con un hermoso atardecer. ¿Sí, Marta? Sí. Muy lindos los colores. Sí. Bueno, como dato del camping Trayenco, que todos los datos van a estar en la página de Facebook, pero es el más cercano desde la entrada por Melipeuco. ¿Ya? Precio, contacto, todo va a estar en la página de Facebook. ¡Combra de tambores! Porque se viene el recuento del día. Hicimos el recorrido de Sierra Nevada, la playa, después la Araucaria Madre. Sí. Bueno, caminamos un total de 32.851 pasos, equivalentes a 25,35 kilómetros. Muy bien para un primer día. Excelente, mañana se viene otro. Bueno, no creo que se vea mucho, pero ahora nos estamos sirviendo una lechecita caliente con Natur. Buenas noches. No, 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 no Gracias.